Esta medianoche, Chile dejó de estar bajo el estado de catástrofe decretado por el gobierno a raíz de la pandemia del COVID-19, terminando con el toque de queda que se impuso en todo el territorio desde marzo de 2020. A continuación, la agencia EFE amplía los detalles en el siguiente reportaje. Este fue el ambiente que se vivió en Chile durante esta medianoche, luego de que fuera levantada la medida de estado de catástrofe decretada por el gobierno a raíz de la pandemia. El toque de queda que se impuso en todo el territorio desde marzo de 2020 fue suspendido este jueves, mismo día en el que se detectaron 895 nuevos casos de coronavirus, la cifra más alta en seis semanas. En la capital del país sudamericano, el comercio extendió su horario de atención, mientras que a partir de mañana se reabrirán las fronteras para el ingreso de extranjeros vacunados. Con este nuevo escenario ya no habrá más cuarentenas regionales o comunales a lo largo del país, aunque se mantendrán las medidas como el aislamiento de positivos, contactos estrechos, sospechosos y viajeros, además de limitaciones de aforos dependiendo de la situación epidemiológica. A la fecha, en Chile se han detectado 1,6 millones de infectados por SARS-CoV-2 y la cantidad de fallecidos asciende a más de 45 mil personas. Recuerde visitar nuestra página web www.rnn.com.do para más información. Continúe con nuestra programación y síganos en las redes sociales como Noticias RNN.